Novena a San Roque Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Oración Inicial Señor mío Jesucristo, aquí me tienes junto a ti, trayendo a mi oración los gozos y tristezas de mis hermanos y las alegrías y penas de mi vida diaria. Camino por el mundo, pero a veces me desoriento y no sé qué hacer. Me distraigo a menudo en cosas materiales y me falta luz. Pero tú Señor, hazme sentir nostalgia de ti y de un firme propósito de no ofenderte nunca más. Concédeme tu gracia para que contemplando el camino de tu vida terrena y atraído además por el ejemplo de San Roque, te siga con ilusión por la senda de esta vida, hasta encontrar en ti la paz y el gozo que no acaban. Amén. Día Segundo Breve Historia Llamada de Dios y Respuesta del Santo Siento todavía muy joven cuando la vida le sonreía por la herencia recibida, el Señor le tocó el corazón. Jesús llama al joven Roque a dejar las preocupaciones de los chicos de su edad y a seguirlo liberado de adherencias terrenas. Le pide renunciar totalmente al dinero y a las ilusiones de los jóvenes y Roque acepta. Como compensación le ofrece un tesoro en el cielo, hallar la verdadera vida después de entregarle la presente. El Señor sigue llamando también hoy, al mostrarnos las necesidades del mundo, al mostrarnos una sociedad enferma, víctima de la droga y falta de criterios y valores, que no sabe distinguir entre el mal que acontece sin culpa y el que viene provocado por las faltas de uno mismo. El Señor puede llamarnos a compartir el dolor de los hermanos, a ofrecer al mundo una palabra de aliento, o bien los sacramentos de la vida, o a dedicar la propia existencia a orar por la humanidad como miembros de la iglesia de Cristo. Nosotros podemos escuchar la llamada de Cristo, o bien seguir nuestras apetencias como el joven rico del Evangelio. Sin embargo, éste se marchó triste, mientras que San Roque vivió feliz y contento y su testimonio persiste. A Dios nuestro Señor, que quiere que dejemos nuestras preocupaciones terrenas para entregar nuestra vida a Cristo en favor de los necesitados, dirijamos hermanos nuestras súplicas. Por la iglesia, para que viviendo el desarraigo de los bienes terrenos, dé testimonio de la pobreza evangélica que vivió y predicó Jesús. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las personas consagradas a Dios, para que anuncien con la palabra y el ejemplo esos bienes del reino de los cielos que confían alcanzar. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes que desean seguir a Cristo, asistiéndole en los necesitados, para que encuentren apoyo en su familia y en su entorno social, y se entreguen con alegría a Jesús. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios conceda a nuestros hermanos difuntos el descanso y la felicidad y las alegrías eternas. Roguemos al Señor. En honor de San Roque dirijamos con cariño al Padre Celestial, a la Virgen María, concluyendo con la alabanza a la Santísima Trinidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, que llamaste a San Roque para que, libre de ataduras terrenas, te siguiera por el camino de la caridad perfecta. Escucha nuestras súplicas y haz que, viendo las necesidades del mundo de hoy y siguiendo el ejemplo de San Roque, te busquemos en los hermanos más necesitados y te ofrezcamos el consuelo recibido de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración de San Roque Oh glorioso San Roque, que por tu ardiente amor a Jesús has abandonado riquezas y honores, y buscaste la humillación. Enséñanos a ser humildes ante Dios y los hombres. Alcánzanos la gracia de apreciar en su debido valor las riquezas y los honores de la vida, para que no sean para nosotros lazos de eterna perdición. Te lo pedimos humildemente, oh glorioso San Roque, para que seamos dignos de seguirte en el camino que lleva a la salvación eterna. Líbranos de toda enfermedad corporal, aleja de nosotros toda pandemia, alivia a los enfermos, fortalece a quienes los atienden, concede el descanso eterno a los difuntos, alcánzanos el favor que te pedimos, si es para honra tuya, gloria de Dios y salvación de nuestra alma. Amén. Se pide la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Ruega por nosotros, San Roque bienaventurado, para que seamos libres de la peste y el pecado. Oración final Dios eterno, Dios inmutable, que al bienaventurado San Roque, mi patrón y abogado, prometiste que todo aquel que se valiese de su patrocinio sería libre del pestilente contagio. Concédenos, Señor, que todos los que celebramos su dichosa memoria seamos por sus méritos y súplicas, libres de toda peste espiritual y corporal, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.